Buenos días, me encuentro con Luis Felipe Acevedo que nos visita desde Pijao. Mi nombre es Sergio Aparicio, vamos a hacer un vol en parapente con Quindío Aventurero aquí en Buenavista Quindío. Antes de despegar vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a las cámaras, me sostiene acá por favor. Luis, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Perfecto. Todo está bien, vamos a volar. ¿Cómo está Luis Felipe? Aquí es naranja, limón, aguacate, haz y es del municipio de Buenavista, mil quinientos habitantes. Cuidado. Quiero caer a los brazos de Felipe. Juego, yo tengo que volar. Yo tengo que volar. De hecho, si yo tengo que volar, jajaja, No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!